Música 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 Ukele Lago Soka Ditu Soka Mera Soño Ardua Dago Suloa Dago Soño Ardua Música 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 Guitarra Clásico A Soka Música Min Min Tenei Zanz Música My Gitarra, eléctrico, hace, soca, mito, iru, roli, iru, meré, gola, glía, soñua, pazú, peatá, pazú, es daugas un hori, padea, pregatú, paz de tíric, soñua, a tera txendá. Alveg, að bíóra, tílis, pordis, lastinn er að bíóra. Hvað er eitthvað vintuðum? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!